Ya ves mujer, mi corazón como palpiza y tu amor que para mí no corresponde Ya ves que de nuevo a ti te invita a que borres la pena que lo esconde a que borres la pena que lo esconde Quise alejarme lejos de tu lado pero no pude conseguir mi empeño porque de nuevo quiere estar postrado y hasta dormido con tu imagen sueña y hasta dormido con tu imagen sueña porque creí que iba a encontrar así tu olvido y no tuve ni un momento de reposo yo siempre te veo hasta dormido y soñando contigo soy dichoso y soñando contigo soy dichoso y pienso amada siempre ruborosa sobre tus labios sueño esa sonrisa tan perfumada tan perfumada cual si fuera rosa engalanada con la suave brisa engalanada con la suave brisa y soñando contigo con la suave brisa y soñando contigo